Saludos, bienvenidos amigos, sean todos a este su programa Encuentro Latino. Yo soy su anfitrión Angel Salcedo, feliz y contento de que están con nosotros. Hoy les presentamos un programa súper especial, 180 aniversario de la independencia de nuestra República Dominicana. La Cena de Galo de Fundo Arco, la Fundación del Arte y la Cultura de Boston, les presenta este evento anual único en su clase. Les presentamos aquí todo lo que acontece en esta gala. Los dominicanos celebramos en la ciudad de Boston lo que es nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra música. Todo esto y mucho más solamente aquí en Encuentro Latino, el programa que le da más. Encuentro Latino, el programa que le da más.